Felices porque este 25 vamos a estar aprobando la ley de paridad política y equitativa entre géneros. Para las mujeres, misioneras, es un hecho histórico porque a partir de las elecciones del año que viene todas las listas van a estar integradas por el 50% de varones y el 50% de mujeres de manera intercalada. Así que bueno, celebrar este hecho histórico para nosotros es una fiesta. La aprobación de esta ley habla de una paridad real, de una participación legítima que realmente nos posiciona y también nos da la oportunidad a todas las mujeres a que se preparen justamente para ocupar estos lugares que tienen lugares de decisión, de participación y es una gran oportunidad de una lucha que viene hace muchísimo tiempo que se va a ver reflejada, se va a ver realizada y plasmada, si Dios quiere, este jueves 25. Lo primero que podemos decirles es que vengan a festejar con nosotras, vamos a hacer un festival frente a la Cámara el día jueves a partir de las 20 horas, vamos a tener artistas locales y vamos a tener también el cierre a cargo de la cantante Patricia Sosa porque bueno, si bien esta es una lucha de muchos años y de muchas diputadas, hoy nos toca a nosotras estar al frente así que lo organizamos así a través de una fiesta para poder compartir con toda la población, no solo las mujeres sino también los hombres que están invitados a venir al festival. La renovación es ese eje político bien misionero donde todos tenemos la oportunidad y la generosidad que tiene el presidente, el ingeniero Rovira de la Cámara de dar esa participación y eso es lo que nosotros nos hace grandes en Misiones, que nuestras leyes sean de calidad y sobre todo la mujer, la mujer es el eje principal de un eje político y sobre todo la provincia de Misiones.